Con movimiento Con movimiento Veo que La manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco Vete baile, baile, salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete baile, baile, salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Vamos toco con la mano acá arriba, en todos el movimiento, sin duda. No quédate el ritmo de la vida, supo, baila mi negras sin textura. Zumba, sube el atleta misında, Zumba, pa' que vea que la calura. Voy bajando, me está sintiendo, me va imponiendo, me va un punto viviendo. Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo tu movimiento